Vídeos de Ramón. Primera parte, vídeo número 261. Cómo hacer un arco rebajado de curva catenaria, decorado con detalles de piezas especiales de cerámica y azulejo. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera. Albañil tradicional oficial primera. Técnico en la construcción. Año 2024. Vídeo número 261. Primera parte de mi colección. Vídeos de la construcción. 08328 Alella, Barcelona. Cataluña, España. Paso a paso. Trabajo realizado en la pequeña escuela Taller de la Construcción. Bien, esta es la zona donde voy a hacer el arco. Primeramente hay que hacer las bases, los apoyos. Y allá con una cimbra, que ya se ve que es un poco especial, pero es de madera de reciclaje. Ahora ya pongo el regle, que colocarlo en la esquina de lo que es el acabado del muro, la que me da es la distancia del arco que voy a hacer. Primeramente, como he dicho antes, hacer las bases del apoyo del mismo. Estoy mojando los ladrillos, que esos ladrillos, al ser de fabricación manual, son más porosos y absorbentes. Los que están muy mojados, los pongo derechos y así el agua corre y ya quedan preparados para colocarlos. Hay medios también, porque como que voy a hacer unos apoyos donde voy a arrancar lo que es el arco, también tienen que ir medios. Voy a preparar un mortero, que será mortero de cal hidráulica, a una proporción del 2 por 1. Cuando digo 2 por 1, es 2 de arena por 1 de cal. Bueno, lo estoy vertiendo en el recipiente. Y ahora ya está ya revolviendo la arena con el conglomerante. Ya para empezar, que lo pondré, cuando esté hecho, lo pondré encima de la que es la artesa que está en el tamburete. He colocado el tamburete porque así ya no me tengo que acachar tantas veces para coger el mortero. Ahí, bien revuelto. Luego lo hay que hacer con la paleta también, limpiar un poco los lados, como estoy haciendo. Y a continuación ya empiezo a poner los ladrillos. Fijaros que tengo la cimbra puesta, que es la que me da la distancia entre los apoyos que tengo que realizar. El mortero, bien extendido, y el ladrillo ya colocado, y fijaros que tengo el regle como referencia de lo que es la alineación. Ahí recogiendo el mortero. Haciéndolo así, siempre con los golpes, con la paleta encima del ladrillo. Y así se sienta mejor. Lo que hay que vigilar es de que no se quede separado el ladrillo con el regle. Porque a veces se pone mortero entre el regle y el ladrillo, y cuesta de acercarlo. También comprobando el nivel. Para que no haya una diferencia desbordante. Aquí voy a hacer lo que es la primera hilada. Y a continuación ya subiendo. No he puesto ningún cordel, porque para las hileras que tengo que poner, lo voy comprobando con el nivel y también con la plomada. Los ladrillos no es que los prepare para que vayan de cara vista, pero sí que os voy a dejarlos, pero no con la junta rebajada ni por descontado. O sea que primero lo que voy a hacer es, bien aplastado lo que es el mortero, en la misma junta. Como si fuese una paleta ordinaria, pero un poco más delicado. Ahí ya he subido un trozo y fijaros que estoy con la paleta apretando la junta, para que se vea bien acabado. Bueno, siempre repartido, bien repartido el mortero. Y como siempre también lo he comentado, siempre es bueno poner mortero en el canto del ladrillo que hay puesto, porque al colocar el ladrillo le hace presión y así ya se queda la junta llena. Procurar no ensuciar mucho el ladrillo. Pasándole la paleta un poco así inclinada. Y también tengo una galga para tener un poco de guía por la junta. O sea, normalmente dejo una junta de un centímetro. Y por no perderme mucho, a veces lo compruebo con la galga. Que es la que se ve allí en la punta. Al mismo pasar la paleta, ya aprecias si está más salido el ladrillo de lo normal. Ahora ya utilizo la plomada de cuerda. Y esto mismo lo voy a hacer en el otro extremo. Para ya hacer lo que son las primeras hileras del arco. Eso sí que es importante, que esté lo más a plomo posible. Igual como los ladrillos también que estén a nivel para facilitar mejor el arranque del arco. Y como que tengo el regle de abajo, es la que me da la medida. Bueno, primero lo he puesto con el regle. Ya tengo el otro subido. Estoy preparando ya. Ahora voy a poner lo que es un listón en la alineación de los pilares. Porque me servirá de plomada. O de... Para saber la alineación de la hilera que voy a pasar. Porque no... O si no, tendría que poner un cordel. Y de esta manera, para poderlo... Hacerlo con la plomada, primero lo haré con el nivel. Porque me da la altura. Pero después ya se me queda corto. Y lo que hago con la plomada o con un nivel más largo. Esto ahora me sirve de alineación de lo que es el arco. Ahora encima de este listón, lo falco para que no se mueva. Porque está un poco así, que no se sienta bien. Y ahora aquí ya voy a hacer unos pilares, unos soportes a los lados, en seco. Para apoyar la cimbra. Que también, esto hay que hacerlo los dos extremos. Y luego, para que quede también a la altura, para el arranque. Que el ladrillo que va encima, tenga un buen apoyo. Y coincida con el canto del pilar. Hay que falcarlos a veces, porque al ser ladrillo no se sientan bien. Y que no se muevan. Voy a hacer lo mismo al otro extremo. Tengo que ponerle uno de suplemento al lado del listón, que me servirá de guía. Para que se siente bien. O sea que es más fino que lo que es la anchura de los ladrillos. Ahora es el momento de colocar la cimbra. Y graduarla. Para que nos dé la altura de lo que es el arranque del arco. Esta cimbra, como he comentado antes, es un poco especial. Porque tiene una guía, o sea, un perfil de pladur. Para que la cimbra no sufra, porque es de madera floja. Lo reparto que quede bien al centro. Ahí se puede apreciar bien lo que es el listón que he puesto abajo. Y ahora mirando que el ladrillo, que el arranque coincida con el mismo canto del ladrillo. Lo marco, lo que es la distancia en el ladrillo y en la pared. Ahora cambio para que me quede un poco más bajo. Y lo gradúo con la medida, con las cuñas. Y también porque así me facilitará a sacar la cimbra. Porque si la dejo cuando estaba antes, no me quedaba espacio para sacarlo. Y luego es cuando da problemas. Fijaros que hago coincidir en el mismo centro de la pieza que va encima. Luego sacaré lo que son las cuñas. Y así baja la cimbra y es más fácil de sacar. Ahora está como antes, pero con esta separación entre la cimbra y la pollo. Bueno, ahora ya voy a preparar el otro extremo, igual, igual que este. Falta añadir las cuñas. Ahora, cuando una vez esté la cimbra puesta, lo que hay que hacer es ponerla a plomo. Estaba igual que antes, está bien, pero falta que haya espacio para la separación con las cuñas. Es igual, el mismo sistema que en el otro extremo. Así, con una mano aguanto la cimbra. Y ahora ya es el que me da la altura. Y como he dicho antes, ahora plomarlo, que se quede bien vertical, para que me facilite al pasar la hilera primera. Así lo compruebo. Y ya está preparado para pasar la primera hilera. Mojo el ladrillo donde se apoyará la pieza. Es que tengo que ir comprobando un poco la anchura del ladrillo, porque según qué posición son más estrechos de lo que necesito. Bueno, el cemento hay que amasarlo y hay que procurar amasarlo justo. Levanto la artesa para que el agua se quede a la parte de abajo. Y si necesito más, es cuestión de añadir el cemento y con el agua revolverla. Así, bien untado. Y fijaros que este arco no lo apoyo la primera hilera encima. La hago en el que hace presión en el mismo canto de lo que es el apoyo. Y como que la cimbra es estrecha, el ladrillo es mucho más ancho, hay también que mirar la parte del nivel de encima. Pero siempre siguiendo la dirección del ladrillo. Me pongo una cuña cerca, porque a veces hay que ponerla a un sitio u otro para que no baile tanto. Eso, ¿ves? Ahora le tengo que poner aquí, a la parte de acá, porque se inclinaba hacia esta dirección. Y también lo he comentado, tengo referencia de la primera pieza, o sea, de la primera regla que he puesto. Y como también he comentado, poner a nivel arriba, pero siguiendo la dirección del canto de arriba. Porque si no, como que el ladrillo tiene inclinación para arriba, si lo pongo inclinado no me da el nivel perfecto. Estoy utilizando una paleta más pequeña, es un paletín, porque así me facilita el movimiento, incluso para untar la pieza. No, parece que coja de la parte metálica la plomada, y la cojo de la parte de abajo, que es lo que me hace de referencia. Le hago un poco de zigzaga en la pieza, que voy a poner, pero con mucha precaución, porque se podría mover lo que es la cimbra. Y si se mueve la cimbra, pues se mueve también toda la hilera. Bueno, sigo poniendo esta parte, ya enseguida iré para empezar por el otro lado, o el otro extremo. Ahora ya tendré que coger un nivel más grande, o hacerlo con la plomada. Porque claro, va subiendo el arco. Bueno, ya he empezado por el otro lado, con el mismo sistema, igual que el anterior. Y ir comprobando el nivel, pero siempre paralelo a la parte de arriba. Lo principal es que estén bien untados, y si puede ser, no ensuciarlos. Siempre hay que jugar un poco, hay que mirar, si hay que moverlo, pero rápido, siempre antes de que frague. Nada más que frague un poco, entonces ya no se agarra bien. Ahora compruebo lo que es toda la tirada, o la alineación. Y lo que falta ahora es la pieza central, que es la que se acostumbra a dejar, que es la llave. A veces hay que picarla un poco, o sea, encogerla. Y si resulta que queda muy pequeña, se reparte en dos, que es lo que hicimos aquí. Esta pieza última es un poco más estrecha que las otras, un poco más corta, para que esta venga justa. Esta hay que untarla por cada lado. Y lo que lo estoy mirando es que son piezas que son cortadas, y que la parte cortada se quede atrás, que no se vea. Esta es muy importante, la llave, porque tiene que estar completamente maciza, porque al colocarla, muchas veces se cae el cemento, y no queda bien tupida. Y esta es la parte que aguanta la presión, o sea, que si no está bien, la junta no está bien llena, puede ceder un poco el arco. Caerse no, porque es poco grueso, pero sí lo que puede hacer es tener un pequeño movimiento. Ahí tengo unas cuñas finas. Aquí me doy cuenta de que baja un poco más que la otra, y ahora ya está bien arreglado. Eso lo he solucionado con una cuña, con una cuña de plástico pequeña, y así se ha quedado bien alineado. Esto es bien rejuntado y limpio. Ya quedará preparado para hacer la, en el siguiente vídeo, ya para hacer la otra hilera, y ya colocar algunas piezas de decoración. Ahí se puede ver, todo el arco ya ha terminado, pero es la primera capa, hay que ponerle otro. Fin de la primera parte.